Un intenso programa de capacitación a las autoridades electorales inició en San Antonio del Sur como parte de la preparación del territorio previo al referéndum popular del Código de las Familias. En declaraciones a la prensa, el secretario del Consejo Electoral Municipal, Edilberto Acosta Rojas, señaló que en una primera etapa se imparten temas vinculados al proceder en la prueba dinámica, la ejercitación práctica del escrutinio, el tratamiento a las circunscripciones en condiciones de vulnerabilidad y la organización del trabajo de recepción y el cómputo de información. A los encuentros acuden los miembros de los colegios, las mesas y las comisiones de circunscripción, junto a facilitadores encargados de ofrecer conferencias que combinan las actividades demostrativas con el estudio de las normas regulatorias de este proceso. El cronograma de capacitación que comenzó el 2 de agosto se extiende hasta el 15 del propio mes y contempla acciones de preparación en todos los consejos populares locales para asegurar la calidad y transparencia del referéndum. Rodolfo Bertot y Evangelio Galano para este espacio informativo.